Yo lo que sé es que en la Argentina hay músicos de primera, músicos excelentes, hay un alto nivel de creatividad y una experiencia ya de casi 50 años en lo que es el terreno del género rock y del género blues. Eso hace que se haga una música muy buena. No sé si el panorama actual de la música popular en la Argentina está dominado por eso. A veces me parece que la cumbia, por ejemplo, tiene más vigencia. La cumbia a mí no me gusta realmente, tiene más vigencia del rock, pero me parece que el rock sigue siendo fuerte. Cuando una cosa es auténtica, cuando una cosa está hecha con honestidad y con sentimiento y con onda, eso tiene ya un primer paso dado hacia el poder convertirse en un clásico. Por otra parte, tanto la música como las letras de Manal reflejan una ciudad que sí ha cambiado, pero hay algunos arquetipos, algunas geografías, algunos hechos que siguen absolutamente presentes. Las colaboraciones eran prácticamente imprescindibles porque éramos 20 tipos, bueno, 30. No éramos mucho más. Y la gente que nos seguía tampoco era mucha, inicialmente eran 100 tipos. Es verdad que eso, en un periodo corto, cambió y de repente se multiplicó exponencialmente. Pero éramos pocos. Entonces, si Miguel Abuelo quería grabar con alguien en la guitarra, me llamaba a mí porque prácticamente estaba yo, estaba Edelmiro, estaba Papo y no había mucho más. Brasil me enriqueció mucho, Brasil me ayudó a completar mi formación autodidacta musical. Después ya la completé más tarde en Berkeley, en Boston, estudiando. Pero mi paso por Brasil fue fundamental y realmente agradezco haber estado esos años que estuve porque me sirvieron mucho. Lo bueno de mi pasaje por Berkeley es que aprendí, me ilustré, digamos, me informé de una cantidad de cosas, pero nunca dejé de apreciar especialmente mi formación autodidacta y lo que hice con esa formación. Es decir, de alguna manera, muchas de las mejores cosas que yo hice en mi carrera, las hice cuando yo no tenía todavía una data que adquirí después. Cuando yo me pongo a tocar, la verdad que no me sale Berkeley, me sale más, digamos, el tipo que aprendió solo la guitarra y el bluesero y el rockero de la primera época, digamos, que eso sigue primando sobre la formación académica que tuve posteriormente. Extraño, digamos, una época en la cual el mundo, digamos, estaba en una etapa más entusiasta y con más ilusiones que ahora. Ahora se han perdido un poco o es necesario recuperarlas. Pero yo todavía sigo pensando que, igual que te he hablado de las bandas argentinas y que debe haber bandas muy buenas aquí, que lamentablemente no conozco, yo pienso que lo mejor va a venir ahora. Yo todavía estoy a la espera de una nueva edad de hoy.